Hola, mi nombre es Héctor Álvarez Godoy, soy actor, director y dramaturgo de la región de Coquimbo. Lo interesante de Claudia en sus obras, me parece, es cómo hace ese cruce entre estas voces de la memoria, el rescate de los pueblos también, que cruza precisamente con los mitos, con la leyenda, con la realidad política, con la historia de la mujer, de alguna manera, porque su voz es muy desde ese lugar. Los personajes femeninos de la dramaturgia de esta selección son mujeres aguerridas, mujeres llenas de fuerza, mujeres que sacan adelante a sus familias y que han sido de distintas formas víctimas de un Estado, víctimas de un sistema patriarcal, entonces incorporan más fuerza en estos tiempos y creo que no es por nada que se ha realizado este muestreo. Y lo otro que rescato es la capacidad también, la fertilidad de su escritura, porque es una memoria que no solo se puede recibir mediante la puesta en escena o mediante un montaje, sino que se puede recibir a través de la permanencia de los libros y de la lectura. Los invito a la lectura de estas mujeres en tabla. Creo que es relevante para la región tener personajes femeninos que puedan ir dándole vida a nuestras tablas nacionales y que aporten a la identidad desde este territorio. Gracias. Gracias.